Se conocen hace más de 70 años. Yo entonces iba al matadero municipal de esos tiempos, acá al matadero, y alquilaba un caballo que me costaba 50 centavos. Antes me había comprado un paquetito de cigarrillos continental que valían 5 centavos. Y bueno, me preparaba bien y me iba a caballo a visitarla. Fue el 11 de junio de 1949 cuando se casaron. Hemos llegado lo más bien dentro de lo posible. Claro, uno ahora siente el peso de los años, pero igual, todavía se sigue en plena actividad. Lo extraño, no está y él y yo no estoy, él me extraña. Así que entonces ya estamos tan acostumbrados a estar juntos que necesitamos estar juntos. Tuvieron 7 hijos, entre ellos una nena fallecida, que fue la situación más triste de sus vidas. No somos ricos, pero nunca nos faltó nada para vivir bien, con nuestros hijos. Coinciden ambos. La familia nos consolidó. Muchas veces se dice, ah, los hijos, ¿para qué los hijos? Pero la verdad que para el mantenimiento de la relación, los hijos son como una suerte de facilidad para seguir adelante. Aldo Rubén hoy tiene 93 años, es profesor de historia y periodista. Además, fundador y actual director del semanario Pregón Misionero. Esther colabora en la parte publicitaria y su hijo Carlos Alberto es el editor. Una de las causas por las cuales siempre hemos seguido juntos también es porque cuando fundamos el Pregón Misionero, por ejemplo, ella de un principio trabajó con Pregón en la parte publicitaria y todo eso. O sea que estuvimos siempre juntos en esa tarea. Se produce una simbiosis, no sé cómo explicarlo. Entre los dos es más fácil, los problemas son siempre conocidos. Ellos entienden que los hijos y nietos son el bálsamo en estos años de sus vidas, luego de 70 años de amor y convivencia. Vemos una vida larga, una vida buena, una vida linda. ¡Gracias!